Buenos días, mirad, nos hemos venido aquí al arroyo al cañaveral este a recoger cañas para señalizar la huerta. Ya hemos cogido unas cuantas, las tenemos aquí preparadas y ahora sólo nos falta cortarlas al tamaño que queremos y empezar a ponernos en marcha. Bueno, ya tenemos las cañas cortadas al tamaño que necesitamos y ahora vamos a planificar la huerta. Aquí tenemos el pozo, como en principio vamos a sacar agua de este lado, pues vamos a empezar a planificar la huerta a favor de pendiente hacia allá abajo. Hemos colocado la primera caña de referencia y ahora vamos a hacer las mediciones, vamos a colocar la cuerda y cuando esté lista ya lanzamos. Bueno, ya tengo las cañas colocadas y marcado el perímetro de la huerta. Es muy importante aquí que no abuséis, es decir, que preparéis la tierra que esté en vuestra mano, por así decirlo, tener una buena huerta, no por no por coger una huerta más grande, si después no vais a tener tiempo para cuidar de una huerta más grande, no es necesario una huerta más grande, así que ajustar el tamaño a vuestras posibilidades, no os quedéis cortos ni os quedéis largo. Entonces yo ahora mismo con las posibilidades que tengo esto es lo que puedo manejar, así que voy a ir preparando la tierra y ahora voy contando.